¿Qué pasa con la Secretaría de Vialidad y Transporte? Cada vez es un caos, cada vez está peor la situación y nuestros compañeros ya estamos hartos. Bueno, caray, si en su momento planeación nos hubiese dicho, miren, fórmense, muy poco, en lo mínimo se ha avanzado. Estamos cansados de esta situación y nuestros intereses, nuestras percepciones se han vido seriamente afectadas. Motivo por el cual les pedimos a ustedes que como personas coadyuvadas a este asunto, es más, usted ingeniero ha participado activamente en las mesas, les hacemos de su conocimiento que esto en muy poco se ha avanzado. Entonces les pedimos su participación, su interlocución, para que ante la instancia del gobierno del estado, pues se tomen cartas en el asunto. Y hay una mesa que platiquemos, y ya se pare de una vez por todas toda esta situación. Es muy desgastante. Ahora, no sabemos si ya se hizo hoy o en el recurso de mañana, pero eso le compete a la Cepitra, pues ustedes saben también que hay facultades que no son del ayuntamiento, pues nosotros coadyuvamos, pero el otorgamiento, el otorgamiento de las concesiones, pues es responsabilidad legal de Cepitra, así como los operativos. En el día del taxista que acaba de pasar, nosotros lo que estuvimos ahí, vimos ahí al gobernador, como el gobernador dijo que no iba a haber ningún holograma más, ninguna condición más, ninguna, y habló también el secretario de los operativos. Yo creo que eso se lo puede manifestar a ustedes en una reunión directa.